Este... ¡Aquí! ¡No! ¡Aquí! 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 ¡Ven! 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 Sí, voy enseguida Pero mira, ustedes le pusieron otro ángulo Llega a 65 que hay Sí, 165 ¿Lo hicieron? ¡Sí, sí! ¡Genial! ¡Ya! Sí, con cuidadito la cabeza, sí ¿He seguido terminando? ¿Qué va a costar? ¡Mucho bien! Con cuidado, con cuidado Oye, ojo, pensando que el alquilo máximo no puede ser más de... Pon la pizarra para acá Lo usamos para mover la cabeza ¡Ya! Y el palito, como el pedacito que quiere ¡Ven! 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 ¡Ven!